Hola a todos y bienvenidos al taller de modelado en el nivel de iniciación. Este vídeo, a modo de introducción, será un breve contacto sobre qué va a tratar el taller y lo que vamos a hacer en el modelado. Durante todo el vídeo estaréis viendo imágenes de trabajos y de tipos de modelado, tipos de pastas cerámicas. Estaréis viendo imágenes que son lo que en realidad con lo que vamos a tener contacto. En este taller, a modo de iniciación, estará orientado para gente que tiene un nivel sencillo y que no ha tenido mucho contacto o que no ha tenido ningún contacto con el modelado cerámico y las pastas cerámicas. Durante el curso hablaremos de qué es la arcilla. Por ejemplo, en la primera práctica veremos qué es la plasticidad y la merma y haremos una práctica de manipulado y de secado para que veáis cómo se comporta la arcilla y por qué hace esas cosas, como por ejemplo es la merma. Veremos los materiales y las herramientas que se utilizan para este tipo de trabajo. Veremos cómo se preparan las pastas en general hasta el final de la elaboración de este tipo de trabajos. Y haremos prácticas con tipos de técnicas de modelado de goles, modelado por pellizcos, modelado por rollos, cilíndricos, por tiras, etc. Todo tipo de técnicas que iremos viendo a lo largo de cada semana. ¿Cómo va a funcionar este taller? Muy sencillo. Todas las semanas tendréis un vídeo a modo de tutorial que tendréis libertad de ver para toda la semana y trabajaréis en el horario que más os convenga y que mejor se adapte a vuestra rutina. Bueno, tendremos los martes a las 6 y media de la tarde una clase por videoconferencia en la que veremos cómo avanzamos con el tema de las prácticas, las dudas que puedan surgir y, bueno, hablaremos de todo esto que os comento anteriormente, de las herramientas, de las pastas cerámicas, etc. Pero todas las semanas habrá una práctica para que aprendáis una nueva técnica con el tema del modelado. El modelado a nivel iniciación se basará en hacer trabajos sencillos por medio de técnicas muy concretas y que nos permitirán aprender muchas técnicas, aunque no a reproducir muchos trabajos. Dadas las circunstancias en las que estamos ahora, el primer trimestre está orientado a que aprendamos muchas técnicas y a que pongáis un poco vuestra creatividad a la hora de hacer las formas. Todas estas cosas, aunque yo os las digo ahora por vídeo, luego el martes 20 de octubre, que será la primera clase que tengamos a las 6 y media de la tarde, pues ya hablaremos más profundamente sobre cómo va a ser el funcionamiento, las herramientas que necesitamos y, bueno, el espacio y cómo se manipulan y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera parte del modelado de iniciación estará basada en hacer elementos un poco, pues como los elementos que tenemos desde el inicio de la historia, que, bueno, la utilización de este material en concreto, la arcilla, pues se remonta a los principios de la humanidad con elementos como las vasijas, los cuencos y todo este tipo de formas. Bien, es verdad que, bueno, según se vaya desarrollando la actividad, vamos viendo, pues, cómo avanzamos, cómo desarrollamos y qué habilidades iremos adquiriendo para poder así hacer en formas más concretas, aplicando las técnicas que ya vamos a aprender en estas primeras clases, en estas primeras semanas. Como os digo, el martes 20 de octubre a las seis y media tendremos la primera clase, ahí nos veremos, tendremos una presentación y un breve contacto de cómo va a ser el trabajo, de los materiales con los que nos tenemos que hacer con ellos y cómo, ya os digo, cómo se va a desarrollar todo este taller. En principio, bueno, decir que no hay que tener miedo con el tema de la suciedad y demás, vamos a trabajar con una pasta bastante limpia, como es la loza blanca, y, bueno, ya os comento después en la clase presencial, el martes, cómo hacernos con las herramientas, con las pastas, y cómo tener habilitado un lugar en casa sin miedo a manchar, ni romper, ni nada, porque esto puede parecer que necesitamos tener un taller muy grande y con una superficie muy grande y espacio de sobra para poder ejecutarlo, pero en realidad no requiere mucha complejidad en la hora de tener un taller en casa o tener un lugar donde poder desarrollar la actividad. Así que, bueno, con todo esto dicho, el martes nos veremos, hablaremos de todas estas cosas con mayor profundidad, os daré ya los materiales y, bueno, con todo esto dicho, muchas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto y vemos todas estas cosas y muchas más. Así que, por lo pronto, hasta luego. Gracias. 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 Gracias.